Muy bien, muchas gracias. Bien, ya tuve oportunidad y el honor y el privilegio de intervenir el año pasado en el encuentro autonómico que se celebró en Córdoba y posiblemente algunos y algunas de vosotros y vosotras estaréis allí y a lo mejor repito algunas cosas porque lo que siento por este proyecto y por este programa lo que siente tu boca española por este proyecto, pues es una devoción extraordinaria. Yo concretamente suelo decir, una frase un poco demasiado romántica, que estoy enamorado de este proyecto. Y la verdad es que cuando fue creado dentro de Andalucía el compromiso digital, fue creado este proyecto por la Consejería entonces de Innovación y Ciencia, hoy de Economía, Innovación y Ciencia, pues la verdad que fue un acierto pleno. La Consejería supo desde el primer momento que necesitaba de una red social que interviniera y que llegara con una capilaridad grande a todos los lugares y a todas las personas y familias de Andalucía. Y eso, para conseguir ese objetivo, pues contó, y eso lo agradezco profundamente, en el nombre de la Secretaría de Club Hoja, para coordinar el tema con Club Hoja Española. Pero evidentemente, Club Hoja no tiene ningún tipo de protagonismo, la Consejería, y esto es un proyecto que tiene que ser atendido por muchas más asociaciones, por muchas más personas, incluso individuales, que hagan llegar a más personas, pues primero los acompañamientos digitales, y ahora últimamente, pues ha habido un salto cualitativo con las jornadas de sensibilización, que son jornadas que se celebran para grupos como mínimo, si no me acuerdo mal, de 10 personas, de 10 personas para Viva, y que enseñan temas ya muy puntuales, muy concretos, pero de forma grupal y no solo de forma individual como antes. El volumen que ha cogido este proyecto es absolutamente extraordinario. Yo no voy a dar números porque lo hice, me lo sé, no sé de memoria, pero yo creo que eso procede más que sea el secretario general quien pueda dar quien pueda dar el volumen de esas cifras y para que podáis ver todos y todas hasta qué punto se ha ido metiendo en la Sociedad de Andalucía este proyecto. Que quizá no ha sido lo suficientemente visibilizado por la Sociedad de Andalucía, pero sí por los usuarios, por los que ha tenido un impacto numérico importantísimo. En una doble faceta, en la faceta activa de voluntarios y voluntarias y coordinados por una serie de técnicos extraordinarios, es decir, hay cuarenta y tantas técnicos, nosotros tenemos la suerte en Grupo Campañola y creo que al servicio de los demás, también la propia consejería, encontrar con una responsable autonómica que es Lorena Pradas, que es un auténtico ventral y que coordina a ese grupo de tantas técnicos en las ocho provincias que a su vez coordinan a ese voluntariado, donde ya el número de voluntarios que han participado han sido ya más, si no que por lo mal, y perdonadme si me equivoco la cifra, ya la verdad la secretaria general supongo, de más de dos mil personas, que son muchas personas y muchos esfuerzos solidarios, porque mirad, es necesario, las administraciones saben que necesitan a la sociedad civil, pero son las administraciones públicas las que tienen la responsabilidad, las que son los titulares de los servicios públicos y por tanto las que tienen que incauzar ese esfuerzo de esa sociedad civil. Y ese esfuerzo de la sociedad civil es auténticamente extraordinario, por ejemplo, en este caso. Yo creo, dado mi cierta tendencia a romanticismo, que hay dos tipos, perdonadme, hay dos tipos de personas en el fondo, Antonio, con esta vida de ahí. Hay los que solo se preocupan de sí mismos y los que creen que tienen que preocuparse también por lo demás, y vosotros, todos los que estéis aquí, y todas las que estéis aquí, demostréis que sois de este segundo grupo. En un alabón maravilloso, porque además es un proyecto que se adecua a las necesidades de la gente, que no pretende grandes cosas, sino pretende facilitar a la gente el acceso a las tecnologías modernas y además se consigue. Se consigue porque a lo mejor que se da lo que se necesita. En los acompañamientos digitales lo que se pretende es que sepan utilizar un correo, mandar una foto, utilizar el móvil. Es decir, aquello que esa persona que está en la brecha digital necesita y necesita para qué. A mí lo ponía como ejemplo que parece el año pasado, no recuerdo si ha sido en ese evento, y ya voy terminando en ese evento o fue en otro, pero a mí me decía una señora que ella era mucho más feliz desde que había recibido esos acompañamientos digitales. Y ya sabéis que la felicidad no se escribe con mayúscula, la felicidad se escribe con minúscula, con minúscula cotidiana, del día a día, de lo que uno necesita, y no con los grandes acontecimientos. Y ayudar a que la gente sencilla muchas veces, y que está en la brecha digital, sea más feliz, y tenga más medios para no quedarse al margen de los avances, es una labor extraordinaria. Termino felicitando a la consejería por esta iniciativa que tuvo hace varios años y que yo espero, yo espero que se prolongue durante muchos más años, porque si es algo que se necesita cotidianamente, no se termina en un momento determinado, y por eso yo pediría a la consejería, y aquí está representada por su secretario general, que yo le pediría que esto permanezca en el tiempo, permanezca en el tiempo, porque se hace un enorme beneficio social. Y nada más, muchas gracias también a todos los que participáis y muchas gracias por creer en la luz roja en cuanto a la coordinación de este movimiento asociativo y de estos esfuerzos institucionales. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Gracias al presidente autonómico de un grupo de Andalucía, Javier García, al secretario general de Innovación y Sociedad de la Información, Juan María González. Es para mí un auténtico honor y un placer el poder compartir esta cuarta jornada de promoción del voluntariado digital. Muchas gracias a la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia por invitar a la Dirección de Voluntariado y Participación. Gracias que quiero expresar de manera personal al secretario, a Juan María González, y de una forma también muy especial y muy cariñosa a nuestra directora, a Eva Peña, a la directora general de Servicios Tecnológicos y Sociedad de la Información. Hacía una reflexión muy interesante el compañero Javier acerca del momento que estamos viviendo. Estamos viviendo ciertamente un momento trascendental en lo social, en lo económico, en lo político también. En lo social, porque ahora hay que poner de manifiesto, más que nunca, que los ciudadanos y ciudadanas no solo tenemos derechos, que también tenemos deberes. Y que esta situación difícil que estamos viviendo actualmente, tenemos que superarla entre todos, bajo ese concepto de corresponsabilidad, donde todos unemos esfuerzos, administraciones, entidades académicas, patronal, sindicatos, los propios ciudadanos y el propio tercer sector, el propio movimiento asociativo. Entre todos, entre todos, tenemos que sumar esfuerzos y trabajar en red para salir de esta difícil situación. Pero también estamos viviendo un cambio de paradigma en lo económico, en todo lo que estamos viviendo, ¿no? A través de la comunicación, donde parece que los mercados son los que realmente mandan y dictan la política. Y bueno, también estamos viviendo un cambio de paradigma en lo político. Ahora, más que nunca, el binomio ciudadano-administración tiene que ser fuerte. Ahora, más que nunca, también tenemos que reivindicar y luchar por un gobierno fuerte que apuente, sobre todo por las políticas sociales. Los voluntarios y voluntarias que hoy estáis aquí, de alguna manera, defendéis el Estado social, las políticas sociales, aquellos colectivos más vulnerables y que peor no están pasados. Hablabas también de la felicidad y ciertamente los voluntarios y voluntarias que en vuestro trabajo lo que lograis día a día es hacer más felices a aquellas personas que están en el plano de la desigualdad y a través de la eliminación día a día de esa brecha digital. Lo que lograis es acercar a esas personas a la posibilidad de lograr la normalidad social y eliminar esa brecha social. Y decía, estamos viviendo cambios de paradigma en lo económico, en lo social y en lo político, también en el plano de la participación. También estamos viviendo un cambio, afortunadamente, en el plano de la participación a mejor. Ahora podemos colaborar a través de un simple clic con diferentes ONG, poder participar de una forma activa, ponerme en contacto con otros voluntarios y otras voluntarias, poder de alguna manera captar armas solidarias que se interesen por nuestro proyecto. Y todo esto lo podemos hacer de una manera virtual, a través del ciberespacio. Y las nuevas tecnologías, de alguna manera, han democratizado la participación. Ya no solo los medios de comunicación tienen la oportunidad de informar, de opinar, de trasladar a la sociedad de una manera más o menos objetiva, a la realidad, sino que cada uno de nosotros, por ejemplo, de las redes sociales, podemos informar, opinar igualmente, incluso instar a la manifestación. Entonces, yo creo que uno de los objetivos fundamentales que hemos logrado a través del uso de las nuevas tecnologías ha sido, ciertamente, eso, el democratizar la participación, el que todos seamos partícipes de la sociedad y podamos hacer llegar el trabajo, de alguna manera, a los demás. Y bien, cuando los voluntarios y voluntarias tratamos de convencer a los demás a que se sumen a esto del movimiento voluntario, muchas veces nos encontramos con la excusa del tiempo. Es que yo no tengo tiempo porque la familia, el trabajo, no me impide participar. Ahora, a través también del uso de las nuevas tecnologías, a través del voluntario virtual, el cibervoluntariado o voluntariado online, ya la excusa del tiempo no es válida. Ya a través del uso de las nuevas tecnologías también podemos participar en cualquier proyecto, ayudando a cualquier ONG o poniéndonos en contacto con cualquier persona en cualquier punto del planeta. Porque muchas veces, cuando las unidades de ONG se dirigen a nosotros, parece que nos hacen en el plano más lucrativo, en el plano más económico, que exigen de los ciudadanos para una aportación económica. Y nada más lejos de la realidad. Las casi 2.400 entidades que tenemos inscritas en nuestro registro general del día de este voluntariado, lo que demandan de cada uno de nosotros, de los ciudadanos de semana, es tiempo. Es un poco de tiempo. Esa moneda que no cotiza en los mercados de la bolsa, pero sí en los mercados de la ética y de la solidaridad. Y ya digo que a través de la nueva tecnología, a través del voluntariado virtual, ya lo he expuesto tampoco para poder participar de manera activa con cada una. que contestan más de casi 2.500 entidades que tenemos en nuestra Andalucía. Porque esto hay que decirlo también. Somos la comunidad autónoma más solidaria con referencia dentro de nuestro Estado. 400.000 voluntarias y voluntarias que se hicieron el producto. Por eso, y aunque esta es una frase que repito en cada uno de los foros y en cada uno de los seminarios, pero creo que es justo ponerlo en valor también. Cuando nosotros mismos, a veces, en compra para categorías de héroes a determinadas figuras del mundo de la televisión, con todo mi respeto, colaboradores del mundo del periodismo, o del ámbito del deporte, pero que han hecho muy poco por esta sociedad cuando los verdaderos... ...en parte de su tiempo en que pueden hacer más felices a los demás. Esas son realmente la mejor cara que tiene esta sociedad y la que esta Administración también quiere poner en valor. Y mirar este proceso de estos atascimientos tecnológicos, al que también ha contribuido el gobierno de la Junta de Andalucía, indica que de alguna manera está siendo progresivo, que está en lo que a veces más positivo. Y doy y facilito algunos datos. Por ejemplo, el 87% de estas más de 2.500 entidades inscritas en nuestro registro general de entidades de voluntariado tiene una cuenta de correo electrónico. Pero, sin embargo, desciende al 38% cuando nos referimos a aquellas entidades que disponen de un sitio web propio. Entonces, ahí todavía queda mucho camino por andar. Las Administraciones, además, aquí hemos jugado un papel de facilitadores, de alguna manera, de los recursos de las entidades de voluntariado. Por ejemplo, durante el periodo 2010, 2011, 2004, perdón, 2010, la Consejería de Gobernación y Justicia ha financiado un total de 2.113 equipos informáticos al movimiento asociativo, al tercer sector en general, con una inversión de más de 3 millones y medio de euros. Pero mirar, el esfuerzo conjunto, este esfuerzo conjunto, no se ha realizado únicamente en el acceso a las nuevas tecnologías, sino que ha sido un uso comprometido y responsable, no solo a favor de propiciar una mayor participación, sino sobre todo buscando la justicia social. Por eso este proyecto, cuando hablamos de Andalucía, compromiso digital, es tan importante, no solo por el movimiento voluntario, por abrir nuevas vías de participación, sino porque ha roto la desigualdad, ha acercado a la normalidad, como decía, muchos colectivos vulnerables, que de otra manera no tendrían la posibilidad de hacer nada. Otra de las iniciativas que desde el gobierno de la Comisión de Andalucía hemos llevado a cabo, del uso de las nuevas tecnologías, en nuestro congreso, Andalucía del voluntariado, cada uno de los congresos han sido retransmitidos online en el tiempo real, permitiendo una distribución de las conferencias de las mesas redondas a escala global. Hemos creado también un boletín digital de voluntariado Que no es más que un periódico telemático a demanda Es justamente de las asociaciones Porque mirad, si obtenéis la oportunidad posteriormente de tomar un café Podéis ojear cualquier periódico, en igual de Tira la Nacional, Provincial En igual de Ileografía, cualquier periódico Muy pocos, por no decir ninguno, muy pocos dan cobertura A aquellas noticias que tienen que ver con el movimiento solidario y voluntario Esto mismo, es una misma necesidad Así la hicieron en el video y tal que se tomó y nos la hizo saber De qué manera podían difundir lo que hacían Entonces creamos este periódico digital Y estamos 1.500 entidades pueden Casi de manera previsual Mandarnos todo tipo de documentación, archivos fotográficos Nosotros esto lo plasmamos en este periódico digital Y lo mandamos a nuestra red de voluntariado Que creo que también es interesante Y todos estos documentos se coordinan En el que para nosotros es nuestro documento marco Nuestro cuaderno de vital Para que es el tercer plan a través de voluntariado Que es el plan que coordina todas las políticas Que tienen que ver en materia de voluntariado y participación En definitiva, muchas iniciativas Aunque somos conscientes de que todavía queda un largo camino por recorrer Voy terminando, no sin antes animaros a que continuéis En esta ilusionante tarea que es el voluntariado Que aprovechéis esta jornada al máximo Y saquéis todo el jugo en lo profesional y en lo personal también Porque como tenemos la oportunidad de compartir el espacio con tantas personas También nos administrecemos en el plano personal Y me vais a permitir ya para finalizar Que acabo con una cita Una cita que nuestro barato donado En la modalidad de entidad de voluntariado En nuestros premios, los premios a la cita de voluntariado Que fue la entidad del teléfono de la Esperanza Su presidente escritó una frase preciosa De Edgar Allan Poe Que decía Los que sueñan de día saben muchas cosas Que a los que sueñan de noche se escapan Yo ya, sin más Muchas gracias a vosotros de mi tiempo Gracias Yo con el permiso de mis dos compañeros de mesa De Rosario y de Daniel A los que ya consultaba antes Voy a hacer la presentación que me corresponde Voy a transmitir estas palabras de pie Bueno Me siento más cómodo haciéndolo así Y ya el año pasado tuvimos oportunidad Me parece De encontrarnos de esta manera De esta manera La verdad es que La intervención de dos personas Tan comprometidas con el proyecto Y tan comprometidas con el voluntariado Como Rosario Y como Javier ha sido excelente Frase preciosa Me quedo también con otra Que he leído mientras íbamos Mientras íbamos a hacer intervenciones Que ha aparecido por ahí en Twitter Nada más grande Que el corazón de un voluntario De una voluntaria No sé si quien lo ha hecho Está en la sala Sé que no están siguiendo tan bien Por el streaming Pero preciosa frase La de Rosario Para terminar Preciosa frase La de Twitter Para empezar esta intervención Y también las palabras Y también las palabras de Javier Las palabras de Javier Con ese enamoramiento Que además les confirmo que es real Que no es nada ficticio Ni nada fingido Ni nada afectado Es un proyecto Es un proyecto En el que este A pie juntilla Y pues tenemos esta pasión Cada día Además de enamoramiento Hay pasión Porque hace Tu roja Y todo lo que hace El proyecto No lo sé Bueno Yo voy a tratar De hacer una presentación Que no se distienda Mucho en el tiempo Porque todo esto Que es intervenible Entonces Son más míticas intervenciones Pues no se hace sencillo Si alguien Quiere hacer Por alguna mención A lo que esté comentando Y demás Ahí está Mi cuenta de Twitter La tenéis Lo que queráis Espero que sea Lácionablemente Positivo Por lo menos Y de qué os quiero hablar ¿De qué os quiero hablar? Pues Si puedo ¿No va? ¿Hay alguien Que me ha entrado En el partido Anticono Por el pollo Por aquí ¿No? Dale 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 Gracias No, no voy a No voy a No voy a No voy a Simplemente Dos pesas tecnológicas Del que presento De los primeros Que quiero hablar Reconocimiento Todas las fotos Que vais a ver aquí A lo largo de la presentación Son fotos Vuestras Son fotos Que Yo sin pedidos Permiso E incorporado A lo largo de toda De toda la presentación Me voy a ir hacia A otro lado de la pantalla Porque seguramente Ha sido breve Lo primero Como digo Reconocimiento Reconocimiento Vamos a hacer A charlas A tratar de compartir Experiencias De ayudar a las personas Lo que nos encontramos Es que Nos podemos hablar En la presentación De cosas Que muchas veces No tienen que ver No tienen que ver con las palabras Que estamos tratando Llevar a cabo Y una de las cosas Que me dio por buscar Preparando esta presentación Es la etimología De la palabra Compromiso Ya que estamos en Andalucía Y esto no hay que explicarlo mucho Y de lo digital Sabéis vosotros Más que yo Pues me gusta Buscar el significado De la palabra Compromiso Y esta es quizá La definición Más científica Pero si es la que más me ha gustado Y por eso La que más me ha gustado Y por eso Tratar de compartirla con vosotros Una que les compone La palabra En tres partes La con Que implica relación La pro De disposición Y miso De visión Todas tienen Una cierta también Deinación del latín Esto ha sido una castellanización Para hacerlo Para hacerlo Menos científicos Todavía si cabe Pero de esas cosas Quería hablar De esas tres cosas Voy a querer hablar Una vez La primera Seguida del conocimiento Y luego estas tres De relación De disposición Y de misión Que este es un proyecto En el que hay Relación No cabe duda Es entre Los voluntarios Los colaboradores Las empresas Mecenas Las entidades colaboradoras Y por supuesto Los usuarios He resaltado Dos Porque creo que son Los críticos En toda esta cadena Que son los voluntarios Y los usuarios Bueno Javier Hablaba de De cifras De que si Las cifras Pues se iban a dar Yo no me gusta mucho En las presentaciones Menos en presentaciones Que tienen que ver Con contenido Y conceptos Como los que estamos Tratando de tener En cifras Pero alguna Si que merece La pena resaltar Sois más de Dos mil De cifras En todo En todo el territorio En Andalucía Aparte de esos 400 mil Que estaba En Rosario Tenemos muchos Colaboradores Gente Cuyo tiempo Pues es más limitado Pero también lo tiene Porque saben que cotiza Como decía Rosario Saben que eso cotiza mucho Y cotiza mucho En el mercado De la solidaridad Colaboradores Tigo Empresas mecenas Que están muchas De ellas aquí hoy Con nosotros Entidades colaboradoras Casi ya 180 Las entidades Empresas mecenas Ya han superado La veintena Y las entidades Colaboradoras Están Pues Cerca de las Cerca de las 180 Si no recuerdo mal Ahí hay universidades Ahí hay Ayuntamientos Tenemos mucha Mucha tipología Y mucha variedad Lo cual es un motivo De orgullo Para todos los que tenemos Algo que ver Con este proyecto Porque De alguna manera Lo que estamos viendo Es que el proyecto Cada vez se implica Más en la sociedad Y por tanto Va a ser mucho más difícil Que este proyecto Quede en algún momento Parado Por alguna decisión Caprichosa De alguien Que pueda estar En un despacho Y que tenga una percepción De lo que es Crevitario Diferente a la que tenga La sociedad Porque estamos seguros Que si alguien decide No continuar La sociedad Va a afastar A que esto continúe Por lo tanto El compromiso Que tenía Cori Yo creo que va Más allá De que la consejería O de que la junta Esté detrás de esto Es que ya la sociedad Está detrás de esto Y eso va a ser imposible Que el proyecto No continúe Con su debería Andalucía Como lo hizo Si algo me gustaría En esta transparencia Es que se ha convertido En un gran referente En lo que a innovación social Se refiere La innovación Está en la mente De todas las personas Como un concepto Lejano Un concepto Complejo Una tarea Reservada A grandes universidades A grandes empresas A científicos Concienzudos A bata blanca A laboratorio Y no es así Hay una innovación diferente Y es la innovación Que viene de abajo a arriba La que se genera Desde la ciudadanía En relación con la ciudadanía También con otras También con otras entidades Como pueden ser Las empresas Los orientamientos De las universidades Pero es de la ciudadanía Hacia la ciudadanía Este es un concepto Que por ponerlo también En términos cuantitativos Y para que os hagáis una idea El otro día Estuvimos haciendo una reflexión Sobre el mismo Si uno introduce en Google Que es nuestra biblioteca De alejandría A día de hoy El concepto Innovación tecnológica Posiblemente encuentra Posiblemente no Seguro Encuentra más de 4 millones De entradas Que tienen que ver Con el concepto Innovación tecnológica Si uno introduce El concepto Innovación social Todavía no encuentra Tan nada La referencia Más o menos De 1 a 4 1.200.000 Hay 1.200.000 Entradas Que tienen que ver Con innovación social Y 4 millones Más de 4 millones Que tienen que ver Con innovación tecnológica Pero Quedar con esta cifra Más importante Hace tan solo 6 meses Esa cifra Que la va a notar En 6 meses Ha crecido Desde 600.000 A 1.900.000 Entradas La innovación Está mucho más cerca De nuestra vida De lo que Conceptualmente Pensamos La mayoría De las personas El compromiso Por supuesto También va a ser Por parte De la Junta de la Universidad Por la importancia De los asuntos Que estamos tratando De las nuevas necesidades Que se están produciendo En nuestra sociedad De aprendizaje De inclusión social De participación Y de empleabilidad Y en esto La tecnología Tiene mucho que decir En esto la tecnología Tiene mucho que decir Por lo tanto Un proyecto Que ya está Están anclado En la sociedad En la sociedad En la sociedad civil En las empresas En las instituciones En los ciudadanos En los voluntarios Está claro En el proyecto Por lo que La Junta de Andalucía Va a avanzar siempre Este compromiso Que sucedía Javier Era aquí Manifestado Y empezado Explícitamente Sin ningún tipo De ambas Ni ningún tipo De duda Hablaba De que la palabra Se le componía Compromiso Si sabes Que es concepto El de relación Que tiene que ver Con el con El de disposición Que tiene que ver Con el PRO Y el último Que tenemos para final Que es el de disposición Este es un proyecto Que como ya hemos visto En las cifras Ha obtenido Grandes resultados 150.000 Acompañamientos digitales En este cuarto año Es un número Para que muchos Se vayan Este fin de semana A casa De verdad Llenos de orgullo Y con una motivación Estupenda Y que además Ha obtenido Magnífico reconocimiento Mucho mejor Que el que yo hago Lo dejo De incluir las fotos A los voluntarios Que a las voluntarias De Andalucía Compromiso Digital Reconocimiento Por parte De la Unión Europea Por parte De diferentes organismos Y instituciones Pero yo creo Que el mejor premio Es el que más Disfrutamos todos Usando Me acerco a los centros De Andalucía Compromiso Digital Es el que agradecido De las personas Sin ninguna duda Es el mejor De los premios Y el mejor De los resultados Y es el que quería Compartir aquí Con nosotros Cuando he ido A uno de los centros De Andalucía Compromiso Digital Lo que ahí se demuestra Es algo parecido Al ejercicio Que he querido hacer Cuando he descompuesto La palabra Compromiso En tres Y es que cuando hablamos De la sociedad De la información Pues muchas veces Nos volcamos En la palabra Información Pero no nos recordamos Que la sociedad De la información Es también social Y que mientras No haya personas En ella No estará completa La expresión Y es por esto Que acercarte A un centro Y ver Con qué gratitud Las personas Que ahí han aprendido Algo De lo que habéis enseñado Están utilizando Y otro ejemplo Todavía más motivador Y más tirador Si me lo permitís Que es el de ver Como personas Que han trabajado Con nosotros Que han aprendido A usar La tecnología Que se han visto Cómodos Y desenvuelto Y desenvuelta En ese mundo De repente Se convierten También en los mismos En voluntarios En programas Bueno Ahí Yo creo que es cuando Todos los esfuerzos Que se hacen Desde el punto de vista Mucho menos importante En nuestro caso El económico El de estar con el proyecto En nuestro caso El del tiempo Ese tiempo tan importante Y que es lo que de verdad Venimos a la gente Que se acerca Al proyecto De la Lucía Como lo hemos visto Ahí es cuando vemos El resultado De la verdad Que vemos La satisfacción De la persona Mucho más allá De lo que hayan aprendido Mucho más allá De que se les vuelve Y estamos en un mundo Que existe resultados Eso no se nos escapa a nadie Una frase maravillosa De Indira Gandhi Que habla sobre ello Y que dice Que no debes enseñarle Al mundo Cuanto ha sufrido En el parque Enseñale al niño Y esta es la sociedad En la que vivimos Ella habló de niño Y yo creo que así Pues dejó vuelto Para que otros en España Pudieran hablar de una niña Pero eso son Cuestiones a parte Aparte del todo Y aparte del propio Pues tenemos también La misión Y es cierto Que hemos hecho mucho Es cierto Que hemos tenido resultados Que cada vez Hay más personas Que están en el programa Y que cada vez Hay más usuarios Que reciben El acompañamiento digital Que les ubica Y les da un mapa De posicionamiento Del mundo De la sociedad De información Tenemos ya Un 62% De la población Mayor de 15 años De Andalucía Que usa internet Pero Un 40% De la población Andaluza Que no se conecta A internet Mayor de 15 años Son muchas personas Todavía Que están fuera Del mundo digital Y ahí Es donde tenemos Que centrar Esos son nuestros nuevos retos Esa es nuestra misión Ya tenemos La relación creada Tenemos la disposición Y ahora Lo que tenemos que Marcarnos es De lo mucho Que hemos conseguido Un nuevo reto Nos tenemos que centrar En las personas Con mayor riesgo De exclusión digital Las personas Que tienen Mayor edad O En incorporar A las personas Que ya están En el mundo De la sociedad De la información Conocimiento Y habilidades Más avanzadas Porque van a impactar De manera muy importante En cosas tan críticas En este momento Como esta empleabilidad Por ejemplo Su capacidad De encontrar trabajo O la capacidad De comunicarse Con personas Que están fuera De su entorno De práctica Cuántas veces Hablando de De la transparencia Anterior La satisfacción La sonrisa En la cara De un usuario Lo de la usuaria La vemos Porque es un inmigrante Que de repente Ha recuperado Todo el contacto Con su familia Otro punto importante Donde tenemos Que tenemos que seguir Empeñándonos Con nuevos retos De aquí al futuro Es en el punto Que tiene que ver Con el trabajo En las poblaciones De menos de 20.000 habitantes Y ahí Pues sabéis que además Contamos con otra estrategia Con otra red Desde la Junta de Andalucía Que se encuentra A vuestra disposición Sé que muchos Además colaboráis De manera Fierta que medra En la red Para el info Y que puede ser Vido de plataforma Para contactar Con las personas Que están En esas habitaciones Rurales Que muchas veces Por el simple hecho De su ubicación geográfica Pues se encuentran Más fluidos Del mundo De la sociedad De la información Del mundo De la tecnología Y este Vuelvo a repetir Debe ser Nuestro reto Y nos queda Mucho reto Por hacer Estamos hablando De cerca De 2 millones De personas Esto es lo que Tenemos que conseguir Que esos 2 millones De personas Que no acceden A internet De manera regular Y que son Personas que tienen Más de 16 años De 15 años Pues estén usando De manera regular Porque eso ¿Qué es lo que Va a proporcionar? ¿Qué es lo que Nos proporciona El acceso a internet? ¿Semplificamos mucho La tecnología? Pues nos proporciona Y vosotros Propcionáis a esa persona Igualdad de oportunidades Hemos conquistado Hemos conquistado Muchos derechos Como decía El empresario También También Y afortunadamente Nos damos cuenta De que tenemos Muchas obligaciones Y que si no Conjugamos los unos Y los otros Y lo hacemos entre todos Pues no vamos a salir De situaciones difíciles De manera aislada Y entre esos derechos Hay derechos Pues que Se encuentran Dentro del ámbito De la esfera De lo que puede ser Nuestra seguridad Seguridad No entendido En términos de defensa O de policía De la seguridad Es saber que Pues si Por unas circunstancias De la vida Estamos sin empleo Tenemos una red Que nos protege Durante un tiempo Para ayudar A recuperar La posición De empleabilidad Que debemos tener Que si Traemos enfermos Pues hay otra red Que nos proporciona También La posibilidad De sanarnos Y de volver A desarrollar Nuestra vida Con normalidad O la educación El otro Gran derecho Que nos queda Por conquistar Y es un derecho Que no ha dado Accesible Solo la administración A la ciudadanía Sin vuestra colaboración Es el del acceso A la sociedad O del conocimiento Hoy día No eres lo que dice Tu currículum Eres lo que sabes hacer Y mucho De lo que sabes hacer O de lo que sabrás hacer Lo vas a aprender En internet O a través de internet En internet Hay mucha más Información Hoy De la que había En cualquiera De los centros De conocimiento Hace tan solo 100 años De la biblioteca De Harvard Del MIT De Stanford De la Universidad Autónoma de Madrid O de cualquier centro Universitario De excelencia Que queráis En el mundo Hay un mar De información Lo que hay que saber Es utilizarlo Y vosotros Y vosotras Sois los cisterones Del siglo XXI Los que podéis hacer Que la gente Vaya más allá De lo que dice En su título Que sabe hacer Y adquiera conocimientos Que le diferencien Para comunicarse mejor Para ser más feliz Para entretenerse Y por supuesto También para trabajar Solo de esta manera Llevando la sociedad Del conocimiento A todo el mundo Haremos una sociedad Más justa Y más equitativa Como decía también Muy bien Rosario Empiezan a cotizar Los valores En la bolsa De la sociedad civil Hay un ejemplo Muy curioso Que me ha venido a la mente De la palabra Que es el de un pequeño país Que está en hace Que se llama Dután ¿Sabes posiblemente ¿Cuántos de vosotros Os habéis podido hablar De Dután? Ya sabéis Los que habéis Abastado la mano Que es un país Que tiene como Uno de los indicadores Clares De su bienestar Un índice Que se conoce Como felicidad Interna Bruta Y es un país Própero Pero entendieron Que no solo En términos de producción De bienes y servicios Se puede medir La felicidad De un país Hay que introducir Otros conceptos El concepto De sostenibilidad Es un modelo económico El concepto De redes De protección Es lo que tiene que ver Con salud Es lo que tiene que ver Con educación Es lo que tiene que ver Con empleo Es lo que tiene que ver Con muchas otras cosas Han avanzado De nuestro concepto Tradicional Y si me permitís Un poco obsoleto De producto Interior Bruto Hacia ese De felicidad Interna Bruta Pero incluso Si somos más Idealistas Y tomamos La felicidad Interior Bruta Como el paradigma Que debemos Atrasar a nuestra vida No creceremos En términos de felicidad Interior Bruta Si no sabemos acceder A la sociedad Del conocimiento Y el AVE El tren de alta velocidad De la sociedad Del conocimiento Hoy día Es internet Si no se accede A internet Si no se utilizan Las nuevas tecnologías Con normalidad Y con regularidad En nuestras vidas diarias Hay mucho conocimiento De lo que está sucediendo En el mundo Que nos estamos creciendo Por tanto En el cambio De paradigma Que también se ha mencionado Que estamos viviendo En esta revolución social Vosotros estáis jugando Un papel clave El papel De haber sido Unos innovadores sociales Que estáis Poniendo herramientas En disposición De la ciudadanía Desde la ciudadanía Y no exclusivamente Desde el ámbito Tradicional De una administración Pública O una entidad Privada Que legítimamente Quisiera intervenir Por ejemplo En el mercado De la formación Estáis planteando algo Que realmente Yo creo que Es único En Desde luego En España Para donde yo conozco Es un ejemplo De voluntariado Que tiene poco Parangón En el mundo Que tiene poco Parangón En el mundo Y me gustaría Poner en valor Uno de los proyectos En los que habéis Participado Seguramente Muchos de vosotros Conocéis Levantaréis la mano Por favor Que habéis colaborado De alguna manera Con el resto Unicef ¿Conocéis el resto Unicef? ¿Sí? Bueno Pues sabéis Que ha sido Una iniciativa Que hemos tratado Para que vosotros Los que estáis En Andalucía Compromiso Digital Y que habéis colaborado Como centro Cuadal Info Darle difusión Para conseguir Bueno Que los niños Del cuerno de África Tuviesen Alimento Durante Al menos Un día De su vida Proporcionado Como bien decía Rosario Andalucía Es la comunidad Autónoma Más solidaria La que más fondos Ha conseguido Aportar al proyecto Con diferencia Yo creo que es algo De lo que Entre otros Vosotros Debéis cumplir Porque hayamos Hecho esta campaña Un éxito Para unicef En Andalucía Y esto se está haciendo Por la parte Que nos toca a nosotros Mediante El uso Intensivo De la Tecnologías Así que No puedo decir otra cosa A los que habéis colaborado Y a los que habéis Además Contribuido Con algún tipo De corrupción Sea de tiempo Sea de dinero Que daros La enhorabuena De verdad No permitid nunca Que en ninguna parte De España Ni del mundo Os digan Que sois solidarios Podéis saber Con toda certeza Que Andalucía Es la comunidad Más solidaria De España Yo quiero ir concluyendo Dando Como no puede ser De otra manera La gracia De corazón Habría que empezar Con la frase Que leí en el Tuit Nada más grande Que el corazón De un voluntario De una voluntaria Dentro de los que De los ojos que pueda quedar Ya de niños De muchos De voluntarios Pues daros Las gracias De corazón Y dejamos Con una frase De una persona Muy influyente En el mundo De internet De la visión Del mundo De las nuevas tecnologías Del que tuvimos Oportunidad De disfrutar Hace pocas semanas En Granada Estuvo visitando Lo que hacemos En el entorno De software libre De Andalucía Lo que hacemos En el entorno De la difusión De las nuevas tecnologías En el ámbito rural Y dejó una frase allí Que fue impactante Para mí La tecnología Ya no tiene nada Que ver con los ordenadores Tiene que ver Con cómo vivimos Muchas gracias Aplausos